Música Nos encontramos en el Monumento Natural. Hoy les mostramos un vídeo realizado para conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero. Para ello hemos organizado esta actividad, Planta un Árbol, con la donación por parte de los viveros forestales de la Junta de Extremadura. Gracias por ver el video. Música 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 Nos hemos divertido mucho. Además, hemos aprendido lo importantes que son los árboles para el planeta. Música Música Música